Más información www.más.org Gracias por ver el video. Aquí están preparando, señores, preparando el oro negro, señores. La carrera es a las 5, señores. Solo faltan escasos 20 minutos. Aquí tienen el oro negro, señores. Prietito en los controles del oro negro, señores. Prietito, ya saben. Yoki de Cuadra Carolina. Ahí está, diárez. Échenle ojo. Está bien. Ahí tienen el oro negro, bien relajadito. Listo. Bueno, patrón. Ahí, jefe. Muy bien. Vamos a ver la nave. También están preparando ya, señores. Escasos 20 minutitos y puertas. Este lo tienen acá, bien. Lo tienen acá. Ese no lo vemos hasta que salga. Está muy... Así lo están preparando a la nave 727. Cuadra del fierro. Este no lo cantamos a ver. Este no lo cantamos a ver. Ahí lo van a sacar, señores. Ahí van a ver la nave. Ahí van, ahí viene la nave. Una caminadita. Damián Martínez en los controles, señores. Damián Martínez en los controles de la nave 727. ¿Ya van para adentro, ya? Dejen, voy a cortarle. Ahorita ya van para adentro, señores. Ya van para adentro. Ahorita regreso. Me van para adentro. ¿Todo listo, señores? Ahora sí. Ahí viene la buena. Aquí tienen que pasar los dos, señores. Háganle, comenten, háganle, share. Se viene el estelar, señores. Aquí tienen que pasar. Aquí van a pasar para acá, para adentro. Aquí lo vamos a esperar. Ya estamos aquí. Ahora sí, señores. Ahí vienen para adentro. Primero que nada, tenemos a la nave, señores. Ahí vienen las naves, señores. Nave 727, señores. Aquí tenemos a la nave, señores. Vámonos detrás de la nave. Vámonos detrás de la nave. Un saludo. Saludos. Toda la raza de San Manuel. Estuvo en Coahuila, vámonos. Toda la gente de Coahuila presente por acá, señores. ¿Qué página ves tú, carajo? Caballo de Hijares de Houston. Caballo de Hijares de Houston. No, dale. Échale, carajo. Tenemos la nave, señores. Damián Martínez en los controles, señores. Aquí está la nave. 727 de cuadro del fierro. Campeón de pesos pesados. Con el orgullo de esta vez. Vamos acá. Damián de Cielo. Allá viene el oro, señores. Allá viene el oro. ¿Cómo anda, Juan Rivera? Saludos. Ahí tenemos al oro negro, señores. El oro negro, señores. Listo, vámonos a la pista. Vámonos a la pista. ¡Vamos, del fierro! 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 Así está el ambiente, señores. El ambiente por acá, señores. Se puso buena la cosa, señores. Se calentó la cosa. Nave. Oro. Nave. Oro negro, señores. Oro negro, nave. Ya las tenemos calentando pistas, señores. Calentando motores. Oro negro, nave. Es la que todos vinieron a ver, señores. La que todos vinieron a ver. Ahí tenemos el público, señores. Ahí viene la nave, viene la nave, señores. Oro negro, nave, señores. Oro negro, nave, señores. Tenemos a la nave. Viene la nave. Allá viene el oro negro. Aquí tenemos los aficionados, señores. ¿Cuál le va? ¿Cuál le va? Nave. Nave, señores. Nave, oro negro, papá. ¿Cuál le va, señores? ¿Cuál le van? Nave. Oro negro, señores. Oro negro, señores. Oro negro, aquí. Da la afición a todos los que da, señores. Vamos a la meta. Vamos a la meta. ¿Cuál le va, cuál le va? Digan, digan. ¿Cuál le va, cuál le va? Nave, oro. Nave, oro. Díganle aquí. Nave, señores. Oro, arriba ya. Señor. Nave. Prieto. Prieto, señores. Carolina. Usted, señor. ¿Cuál le va? Nave, señores. ¿Ustedes? Prieto. Prieto, también, señores. ¿Usted, señor? Pase bueno. ¿Cuál le va? Puro negro. Nave, señores. Ayúdenos a evitar un accidente. Afuera de la pista, por favor. Vámonos a la meta. Jóvenes, afuera de la pista, por favor. Ahí, seguridad. Ayúdenos, seguridad. Ayúdanos, ayúdanos. La emoción es grande. Se vive en la almorada. Vámonos. Vámonos, vámonos. Se sienten las venas las carreras de caballo. CJ's Training Center. Orgullosamente presenta a el campeón de campeones. Oro negro de cuadro, Carolina. Y el campeón de pesos pesados. Agarro paja. Nave, señores. Ahí los tenemos ya. Van rumbo a las puertas, señores. El campeón de pesos pesados. Hoy los sigo montando. Gabriel Martínez. Agarro paja. Y el orgullo, señores. De San Político. Con pareja, caballero. Tenemos al oro negro, señores. Saludos a todos. Saludos a todos. Agarro paja. Agarro paja todavía, poquito. Puerta tres, puerta seis, señores. Bien, caballo, mi amor. Agarro paja. Amarro paja. Te palabra. 350 yardas es la que todos vinieron a ver señores las que están aquí de la mañana para ver la estelar señores en el bailoteo están en el bailoteo atrás de puertas señores por ahí el oro negro la nave puerta 3 puerta 6 señores ahora sí se va a saber para los que dicen que no había jugado con ninguno bueno ni el uno ni el otro ahora sí se le llevó la hora la verdad adentro carolina adentro la nave puestos salieron bien el oro negro señores cuadra carolina señores si no me falla la vista creo que con todo por eso la de campeón de campeones no le entra a cualquiera vámonos puro oro negro si no me falla la vista se me hace que con todo señores el señor del reloj señores 1770 en 350 yardas señores pico en anca pico en anca con paja no hay luz señores no hay luz paja si hay pico en anca señores oro negro con paja señores el oro negro con paja señores el oro negro con paja el oro negro con paja no hay luz 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 Gracias.